Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. ¿Qué está ocurriendo en las Fuerzas Armadas? Y escuchamos también, traigo a colación al padre Antonio Rodríguez diciendo que las Fuerzas Armadas están infiltradas por el narcotráfico. El responsable de que se hayan perdido esas armas, en última instancia, como bien decís, es el ministro, por supuesto. Y por supuesto que el ministro de la defensa tiene la obligación de él ayudar a que esa investigación sea a fondo para que él quede limpio. ¿Te robaron una vez armas? ¿Qué hiciste? ¿Qué controles pusiste? Los policías cuidando cuando las familias estaban desalojando. Imagínate qué absurdo. Cuando lo que uno hubiera esperado es que las autoridades dijeran, no, miren, nadie se mueva. Nosotros garantizamos aquí el control, a ustedes no les va a pasar nada. Pero ¿sabe qué pasa? Que si tú le decís a esa gente, nadie se mueva, quédense, les vamos, no creen en ellos. Que el mandato fundamental de las elecciones pasadas es, por favor, hombre, los problemas nacionales son de todo, pónganse de acuerdo. El presidente de las Andres Electivas no valía prácticamente nada yendo a mexicanos. Y lo que necesitamos es la policía, el ejército, al ministro de Seguridad Pública y un plan concreto de retomar el control de esa zona. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.